Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y no solamente eso, voy a retomar algunas palabras de Javier Sicilia. Significa también, le dijo al candidato López Obrador, la red de componendas locales con dirigentes que años atrás reprimieron a quienes buscaban el camino democrático. El señor Barlet es sólo la punta del iceberg. El señor Barlet, que fue quien fraguó el fraude electoral de 1988. Y también quiero regresar a un punto importante y por qué insisto que son dos rostros de una misma moneda. Porque uno le dedica su tesis a quien uno admira. Esta es la tesis que el candidato del PRI le dedicó a Arturo Montiel y al calce dice lo siguiente. Licenciado Arturo Montiel Rojas, por su ejemplo de tenacidad y de trabajo. Sinceramente lamento que hoy Germán Dessa ya no esté para recordar. Si podía dormir tranquilo. Josefina, veo la insistencia de parte suya de estar haciendo señalamientos y descalificaciones que le llevó a irse a más de 20 años atrás a encontrar una tesis que efectivamente tiene una dedicatoria en primer lugar a mi madre y a mi padre que en paz descanse. A mis hermanos y a quien en ese entonces era mi jefe y me dio la oportunidad de trabajar y de estudiar al tiempo que me hacía mi tesis y después me titulaba. Fue un gesto de cortesía que tuve esta dedicatoria. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.